Agradezco mucho nuevamente la participación del público Agradezco a esta segunda sesión de En busca del tiempo perdido Es una sesión que he llamado Por el camino de Swan Una infancia de poética contemplación Y lo que voy a abordar es este primer libro De En busca del tiempo perdido Y les voy a dar una especie de mapa general del territorio mundo de este libro Tras los rechazos de las editoriales, como lo vimos la vez pasada Proust acaba costeando la edición de su primer libro en la editorial Grasset Pero en efecto, Por el camino de Swan No es una novela que cumpla con las expectativas del lector No solo por su extensión, que tiene más de 400 páginas Sino por su forma El mismo Proust temía que nadie iba a leer su libro Porque era tan largo y tan denso Y bueno, a pesar de que es patente La herencia narrativa de la gran novela del siglo XIX Ahí está Balzac, está Flaubert, está George Eliot, está Dostoyevsky, etc. A pesar de esta herencia evidente en Proust Este primer libro de la monumental novela Es una verdadera anomalía Porque empieza tres veces Porque no tiene capítulos Y en cambio está dividido en tres partes disímiles Así pues, tenemos tres inicios La obertura O despertares e insomnios El segundo inicio es la escena del beso de la madre antes de irse a dormir Y la tercera es la experiencia de la Magdalena Como verdadero disparadero del relato Y la división en tres partes disímiles Es Combré O sea, una vez que arranca El relato Se divide en tres partes Combré Un amor de Swan Y nombre de lugares Los nombres Bueno, vayamos por partes En un primer momento Miremos más de cerca estos tres inicios La obertura Esos despertares e insomnios Estas son aproximadamente unas diez páginas Esas que tan absurdamente Fueron desdeñadas Por el tipo de Ohlendorf Que solo pudo ver en ellas ¿Se acuerdan? A un cuate que se revuelve en la cama Antes de irse a dormir Ahora, ¿por qué obertura? Este no es un término que Proust le haya puesto a su obra Más bien es un término de la crítica Porque de alguna manera Estas primeras diez páginas Están construidas como una partitura musical Por eso es una obertura Porque los temas Se enuncian solamente Casi de manera musical Las habitaciones Con ritmos específicos Pero sin que el lector sepa bien a bien De qué se trata Más bien se vuelca Sobre la sonoridad de la lengua Sobre su musicalidad Y sus ritmos Ese inicio musical De En busca del tiempo perdido Construido con sinecdoques espaciales De toda la obra Rítmicamente Se enuncian y se desarrollan Parcialmente Todas las avistaciones De esta monumental novela Como lo apunté en la primera sesión En una primera lectura Ninguna de estas habitaciones Está contextualizada Por ello Es que casi Podríamos afirmar Que es la pura musicalización Del espacio Porque he estado Literalmente Con una especie De música De cámara O más bien De re cámara Con la temporalidad Virtual Que le dan Las alternancias Las oposiciones Tenemos cuartos de verano Cuartos de invierno Las simetrías Invertidas La habitación De Combré Del primer Combré La habitación Del segundo Combré La obertura No hace más que subrayar En esta síntesis Poético-musical La dimensión Arquitectónica Y simultáneamente La dimensión temporal Y musical De la obra La secuencia Del insomnio Al inicio De Por el camino De Swan Es en efecto La auténtica Obertura De toda la obra Como he venido Insistiendo Es síntesis espacial Y temporal De los motivos Más importantes En ella Todo aparece Vertiginosamente Como en un Torbellino De formas Colores Y espacios Que intentan Emerger De ese umbral Entre el sueño Y la vigilia La identidad La identidad Misma Afiliada A estos tiempos Y espacios Emergentes Se mantiene En un grado De virtualidad De donde Surgirá Un recuerdo Un recuerdo Vívido El drama El drama De irse A dormir La ansiedad Con la que El niño Espera Que su madre Venga a darle El beso De las buenas Noches Viático Emocional Que el narrador Buscará de manera Intermitente Toda su vida En la obertura Los intentos Narrativos Son deliberadamente Confusos Las formas Apenas Se vislumbran Como si el narrador Nos llevara Por las etapas Virtuales De la creación Misma Y aquí Un fragmento Cuando un hombre Duerme Tiene entorno Suyo Como un aro El hilo De las horas El orden De los años Y de los mundos Esa inmovilidad De las cosas Que nos rodean ¿Acaso Es una cualidad Que nosotros Les imponemos Con nuestra Certidumbre De que las cosas No son Más que cosas Y nada más Que esas cosas Con la inmovilidad Que toma Nuestro pensamiento Frente a ellas Cuando yo Me despertaba Así Con el espíritu En conmoción Para averiguar Sin llegar A lograrlo En dónde estaba Todo giraba En torno De mí En la oscuridad Las cosas Los lugares Los años A lo largo De estas reflexiones Sobre el sueño Es como si El narrador Atravesara Las distancias Del alma Dejando oír Los rumores Y las resistencias A las que se enfrenta Al ir cobrando forma De hecho Maurice Rostán En una reseña Apenas apareció Este libro Percibió Con esta Esto Con gran agudeza Y dice De manera muy bella Que por el camino De Swan Es un alma En forma De libro Y lo que va Cobrando forma Decía yo Es un recuerdo Vivido La escena Del beso Que le daba La madre Todas las noches Antes de irse A dormir Así De lo Encuativo De aquello Que apenas Inicia Y aún No tiene Forma De las formas Apenas Entrevistas Surge Este segundo Intento De inicio El recuerdo El beso De las buenas noches Que le daba Su madre Todos los días Este segundo Intento De inicio Dura unas Cuarenta Páginas Nos introduce Ya A la vida De Combré Donde iban Durante las vacaciones A visitar A la tía Leonie Narra El recuerdo De cómo Una noche Llega De visita Charles Swan Un vecino En esta sociedad Tan campirana De Combré Y su visita Le impide A la madre Venir a darle El beso De las buenas noches Pero el recuerdo En este momento Vivo Como un presente Eterno Desemboca En la oscuridad De un pasado Plano Disecado Sin sentido Fuera de este Recuerdo De este recuerdo Vivo Combré Es como toda Reminiscencia Derivada De la memoria Voluntaria Plano Y bidimensional Por ello Los caminos De la memoria Acaban atrapados En un impas Narrativo Así El beso De la madre Queda Petrificado En el recuerdo Como una especie De pirámide Espaciotemporal Invertida Siempre En su habitación Que se abre Al final Del embudo De las estrechas Escaleras Siempre A las siete De la noche Siempre En dolorosa Espera Y de pronto El éxtasis La posibilidad De animación De verdadera Irradiación Del recuerdo Del despliegue Interminable Del relato Y eso Es lo que es La experiencia De la Magdalena Portentosa Taza de té De donde surge Todo Combré Y tal vez Una parte Considerable De la obra En efecto La experiencia De la Magdalena Es el verdadero Arranque De todo En busca Del tiempo Perdido El narrador Viejo Cuenta como Un día Por circunstancias Azarosas Acepta Acepta el té De tila Que le ofrece La madre En él Remoja Una Magdalena Que lo lleva Al éxtasis Y finalmente A la revelación Del sentido De su vida Al descubrimiento De la alegría De lo real Recobrado El detonador Es una sensación Humilde Inesperada Olvidada Que se abre Desmesuradamente A un éxtasis Que sólo puede Calificarse De místico Un fragmento De esta experiencia Abrumado Por el triste día Que había pasado Y por la perspectiva De otro Tan melancólico Por venir Me llevé A los labios Unas cucharadas De té En el que había Echado Un trozo De Magdalena Pero en el mismo Instante En que aquel Trago Con las migas Del bollo Tocó mi paladar Me estremecí Fíjame Atención En algo Extraordinario Que ocurría En mi interior Un placer Delicioso Me invadió Me aisló Sin noción De lo que le causaba Convirtió Las vicisitudes De la vida En indiferentes Sus desastres En inofensivos Y su brevedad En ilusoria Todo Del mismo Modo Que opera El amor Llenándome De una esencia Preciosa Pero Mejor dicho Esa esencia No es que estuviera En mí Es que era Yo mismo Dejé De sentirme Mediocre Contingente Y mortal De donde Podría venirme Aquella alegría Tan fuerte Me daba Cuenta Que iba Unida Al sabor Del té Y del bollo Pero le excedía En mucho Y no debía ser De la misma Naturaleza De dónde Venía Y qué Significaba Cómo llegar A aprender A aprender Como vemos La experiencia Es absoluta Y como tal Inasible Inefable En el momento Mismo De la De la vivencia Excepto Por una brevísima Descripción De la secuencia De los eventos Que la desencadenan El momento El momento En que el objeto Material En este caso La magdalena Remojada En té En que ese objeto Material Entra En contacto Con el paladar El inmenso E inexplicable Placer Que provoca Esa sensación Y la secuela De sensaciones Del orden De lo afectivo Y aún De lo espiritual La sensación De ya no ser Mediocre Ni mortal Incluso La indiferencia Frente a los Grandes Acontecimientos De la vida Podríamos decir Que se trata De una secuencia En orden Decreciente De materialidad Lo que configura Esta experiencia Marcada Por la profundidad De la emoción Que rebasa Toda racionalidad Porque dice Sin la noción De la causa Y ese orden Decreciente De materialidad Es aquel Que va De la magdalena A la inmortalidad El éxtasis Es instantáneo Fulgurante Y sin embargo Por ser fugitivo E inefable Abre un hueco Doloroso En el deseo Que el deseo Y la razón Necesitan colmar De la experiencia Como tal No hay nada Que decir Solo queda Indagar De hecho El relato De este momento Privilegiado Fuera de su Breve Descripción Es casi En su totalidad Una narración Que podríamos Llamar Hermenéutica Porque pone En primer plano El recuento Detallado Casi podríamos Decir En cámara lenta De las etapas De su desciframiento Las preguntas Se multiplican La búsqueda Procede A tientas Primero Al exterior Luego Al interior Se trata De hecho De la búsqueda De esa Palabra interior Como la llamaría Gadamer Esa palabra Interior Capaz de darle Sentido A la experiencia Al final De esta Experiencia La descripción Del juego Japonés De pequeños Pedacitos De papel Indiferenciados Que cobran Forma Y color Es la metáfora Del surgimiento De un mundo Casi La totalidad De en busca Del tiempo Perdido Surge De esa Portentosa Taza De té Leo La metáfora Del juego Japonés En cuanto Reconocí El sabor Del pedazo De magdalena Mojado En tila Que mi tía Me daba La vieja Casa gris Con la fachada En la calle Donde estaba Su cuarto Vino Como una Decoración De teatro A ajustarse Al pabelloncito Del jardín Que detrás Del edificio Principal Se había Construido Para mis Padres Y en donde Estaba ese Truncado Lienzo De casa Que yo Únicamente Recordaba Hasta entonces Y con la Casa vino El pueblo Desde la Hora matinal Hasta la Despertina Y en todo Tiempo La plaza Donde me Mandaban Antes de Almorzar Y las Calles Por donde Iba a ser Recados Y los Caminos Que seguíamos Cuando había Buen Tiempo Y como En ese Entretenimiento De los Japoneses Que meten En un Tazón De porcelana Pedacitos De papel Al parecer Informes Que en cuanto Se mojan Empiezan A estirarse A tomar Forma A colorearse Y a distinguirse Convirtiéndose En flores En casas En personajes Consistentes Y conocibles Así Ahora Todas las Flores De nuestro Jardín Y las Del parque De Mesías Suán Y los Nenúfares De la Vivón Y las Buenas Gentes Del pueblo Y sus Viviendas Chiquitas Y la Iglesia Y Combré Y Combré Entero Y sus alrededores Todo Aquello Que va Cobrando Forma Y consistencia Ha salido De la Taza De té Portentoso Surtidor Este Un instante De éxtasis Que contiene Replegado En la Experiencia Toda Una vida A narrar En siete Libros Un instante Desplegado En un Millón Doscientos Cuarenta Mil Palabras Y eso Fue el Conteo De George Painter Uno De sus Biógrafos Mucho Antes De que Existieran Las Computadoras Como ven La Pasión Y la Obsesión Por Proust Se Multiplica En muchas Conciencias Y bueno Como decía Por el Camino De Swan Tiene No solo Tres Inicios Sino Tres Partes Combré Un amor De Swan Y Nombre De Lugares Los Nombres Tres Partes Tres Espacios Tres Mundos Encima De todo Insisto En esta Novela No hay Capítulos Esto Provoca En el Lector Un gran Extrañamiento Habría que pensar Que la Novela Siempre Ha tenido Capítulos Incluso Desde la Novela De Caballerías Desde Antes De Cervantes La Novela Siempre Ha tenido Estas Divisiones Estas Particiones En Capítulos Pero aquí No Son tres Partes Tres Mundos Como si Fueran Tres Novelas Y para Colmos La Segunda A diferencia De la Primera Está Narrada En Tercera Persona Bueno Miremos Más De Cerca Estos Tres Mundos Encombré El Campo La Vida Al Aire Libre La Niñez La Contemplación Extasiada La Subjetividad Del Niño En Primer Plano Y Esta Está Narrada En Primera Persona La Segunda Parte Un Amor De Swan Es Un Mundo Intruso Premonitorio De Los Oscuros Territorios De Los Celos Y De La Dispersión En Los Salones Por Los Caminos De Las Artes De La Nada Un Un Amor De Swan Es Prácticamente Una Novela Autónoma De hecho Por Mucho Tiempo Hubo Una Publicación En Ediciones Folio Como Novela Independiente Narra El Amor Enfermizo De Charles Swan Por Una Cortesana Una Llamada Demi Mondaine Que Es O De Crecy Narrada En Tercera Persona Se Abre Al Doloroso Tema De Los Celos Pero También Al Mundo De Los Salones El De La Alta Burguesía Madame Verduran Y Al De La Baja Aristocracia Si Yo Si se puede Decir Una Cosa Así El Salón De Medio Pelo De La Marquesa De Sante Verde Por Los Celos Obsesivos Y La Experiencia De La Memoria Involuntaria Esta Vez En Términos De La Famosa Melodía De Vante La Petite Frase La Pequeña Frase Swan Acaba Convirtiéndose En El Alter Ego De Marcel El Narrador Ahora bien Desde la Perspectiva Local De Por El Camino De Swan Esta Novela Un Amor De Swan Es Una Intrusión Yo Lo Veo Como Una Suerte De Quiste Narrativo No Tiene Nada Que Ver Ni En Contenido Ni En Voz Narrativa Con La Primera Parte Con Combré Combré Que está Narrada En Primera Persona Y Que Es Evocadora De La Niñez De Una Niñez Marcada Por La Contemplación Poética Del Mundo Así Desde La Perspectiva Local De Por El Camino De Swan Un Amor De Swan Mete Ruido ¿Por qué De Pronto Una Novela Narrada En Tercera Persona No Obstante Desde La Perspectiva Global Del Diseño De Todo En Busca Del Tiempo Perdido Este Primer Libro Como Ya Lo Apunté En La Primera Sesión Estas Dos Partes Y Símbolas Combré Y Un Amor De Swan Representan Los Dos Grandes Movimientos Que Conforman La Totalidad De La Obra Centrífugo Y Centrípeto La Contemplación Estaseada Del Mundo En Combré Representa Todo Este Movimiento Centrípeto Hacia La Subjetividad Hacia El Interior Del Alma Para Irle Dando Forma Mientras Que El Movimiento Centrífugo De La Búsqueda Lleva Al Narrador A Incursionar En El Mundo De Los Salones A Practicar Como Todos Las Artes De La Nada Además Lleva Al Narrador Apropiarse De Los Privilegios De Una Narración En Tercera Persona Todo En Esta Obra Es Un Entreverado Constante Entre Estos Dos Movimientos Centrífugo Y Centrípeto Un Amor De Swan En Contigüidad Con Combré Representa Simbólicamente Esos Dos Grandes Movimientos Narrativos Y Vocales Que Conforman La Totalidad De La Obra Pasemos A La Tercera Parte De Este Libro Nombres De Lugares Los Nombres Esta Última Parte Por Su Tema Y Por Su Espacio Aunque En Clara Oposición Simbólica Con Un Amor De Swan Es Ya Más El Ámbito De La Primera Parte Del Segundo Libro A La Sombra De Las Muchachas En Flor Narra Nuevamente En Primera Persona El Amor Preadolescente Del Narrador Por Gilbert La Hija De Swan Y De Odette Y Los Celos Incipientes Como Si Marcel El Narrador No Hiciera Más Que Leer Tocar Cantar Apasionadamente La Misma Partitura Del Amor Y De Los Celos En Un Punto Anterior Al Momento En Que La Toma Swan Bien En Lo Que resta Del Tiempo Quisiera Enfocarme Nada Más En Combré Que Es En Mi Opinión El Plato Fuerte De Por El Camino De Swan La Estructura De Combré Es Muy Peculiar Además De No Tener Capítulos No Narra Lo Que Ocurrió Sino Lo Que Ocurría La Mayor Parte Está Narrada En Imperfecto De Tal Suerte Que El Lector Tiene La Impresión De Que No Pasa Nada En Una Especie De Temporalidad Mil Hojas Me Explico El Centro De La Narración Es La Rutina De La Tía Leoní Insomne Como El Narrador Hipocondriaca Como Ella Sola Rutina Trenzada Con Las Guedejas De Sábados Y Domingos Metafóricos De Significación Simbólica A Su vez Esta Rutina Está Entreverada Con Las Secuencias Dedicadas A La Iglesia La Alternancia Está Simbolizada Incluso Ridiculizada Por El Arreglo Espacial Del Buró De La Tía Leoní En El Que También Alternan Las Pepsinas Con Los Oficios De La Liturgia Cristiana Examinaremos Ahora Una Vertiente Simbólica De Esta Insomne Y Magistral Hipocondriaca Tras La Experiencia De La Magdalena Es Leoní Quien Inaugura Este Relato Que Ha De Durar Siete Libros Una Búsqueda Que Es Verdadero Surtidor Nacido De Esa Taza De Té Son Los Sonidos Como Perfecto Punto De Intersección Los Que Orientan La Búsqueda Y La Recuperación De Toda Una Vida Y Leo Un Fragmento Pero Cuando Nada Subsiste Ya De Un Pasado Antiguo Cuando Han Muerto Los Ceres Y Se Han Derrumbado Las Cosas Solos Más Frágiles Más Vivos Más Inmateriales Más Persistentes Y Más Fieles Que Nunca El Olor Y El Sabor Perduran Mucho Más Y Recuerdan Y Aguardan Y Esperan Sobre Las Ruinas De Todo Y Soportan Sin Doblegarse En su Impalpable Gotita El Edificio Enorme Del Recuerdo Así Ubicados En la Frontera De Lo Material Y De Lo Inmaterial El Olor Y El Sabor Soportan Dice Proust El Inmenso Edificio Del Recuerdo Su Gotita Casi Impalpable El Casti Nos Lleva A Esa Frontera Que Habita De Hecho La Tía Leoní Porque No Hay que Olvidar Que La Experiencia De La Magdalena Remite En Un Primer Momento A Ella Pues Era Ella Que Le Ofrecía Al Niño El Biscocho Mojado En Una Infusión De Tila Ella La Que Vive Una Atenuada Existencia De Los Tilos Una De Las Descripciones Más Bellas Y Memorables Del Inicio Del Relato De La Rutina De La Tía Leoní Es La Del Compuesto De Tila Que Usa Para Sus Infusiones Vale Vale la Pena Citar El Pasaje Con Relativa Extensión Pues La Descripción De Los Tilos No Solo Constituye Uno De Tantos Hermosos Focos De Irradiación Estética En Proust Sino Un Verdadero Desplazamiento Metonímico Que Simboliza La Evolución Incluso La Involución De Los Tallos De La Flor De Tilo Al Secarse Se Curvaban Formando Un Caprichoso Enrejado Entre Cuyos Nudos Se Abrían Las Pálidas Flores Mil Pequeños Pormenores Inútiles Que En Un Preparado Facticio Se Hubieran Suprimido Me Daban El Gozo De Comprender Que Eran Aquellos Verdaderos Tallos De Tila Modificados Precisamente Porque Eran De Verdad Y No Copias Y Habían Envejecido Pero Sobre Todo El Brillo Rosado Lunar Y Suave En El Que Se Destacaban Las Flores Pendientes De Una Frágil Selva De Tallos Como Rositas De Oro Me Indicaba Que Aquellos Pétalos Eran Los Mismos Que Antes De Florecer En La Bolsita De La Botica Habían Aromado Las Noches De Primavera Aquella Rama Rosa De Exidio Era Todavía Su Coloración Pero Medio Apagada Y Dormida En Esa Vida Disminuida Que Ahora Llevaban Y Que Viene A Ser El Crepúsculo De Las Flores Sí La Tía Leoní Lleva Una Vida Disminuida Que Es El Crepúsculo De Las Flores Esta Descripción De Los Tallos Y Las Flores De Tilo Al Mismo Tiempo Que Es Simbólica De La Tía Leoní Ella Misma Una Flor Pálida En El Crepúsculo De Su Floración Nos Propone Una Suerte De Estructura En Abismo De Toda La Obra O Más Bien Una Poética De La Escritura Proustiana La Descripción Subraya Un Importante Principio Compositivo Lo Heterogéneo Lo Fragmentario Lo Disparatado Los Mil Pequeños Pormenores Inútiles De Los Que Echa Mano El Genial Bricoler Para Imprimir A Su Escritura Un Sello De Autenticidad Ahora Bien La Rutina De La Tía Leoní Alterna Con Las Descripciones De La Iglesia De Combré La Iglesia Se Convierte En El Espacio Privilegiado Para Meditar Sobre El Tiempo Al Contemplar Unas Piedras Tumbales Cuyos Contornos De Bronce Han Sido Borrados Por El Tiempo Para Contemplar La Historia De Francia En Sus Vitrales Para Contemplar En Fin La Poesía De La Luz Que Emana De Ellos Sabemos Que El Modelo De Combré Es Ilie Hoy Ilie Combré Y Ahí Vemos Como La Ficción Engendra La Realidad Ilie Combré Pueblo Rústico A Menos De Dos Horas De París Donde Iba La Familia De Proust A Pasar Las Vacaciones De Semana Santa Pero Si Vemos Alguna Imagen De Ilie Combré Y De Su Iglesia Inmediatamente Sabemos Que Esta No Es El Modelo De La Iglesia De Combré La De La Ficción No Por Lo Menos En Su Interior Aquí Ilie Combré Donde Podemos Observar Es La Centralidad De La Iglesia Que Al Inicio De Combré Proust Describe Como Una Pastora Cuidando Del Rebaño De Las Casas Con Techos Lanosos Y Esta Iglesia Con El Campanario Que Figura En Tantas Descripciones Pero Los Verdaderos Modelos De La Iglesia De Combré Sobre Todo Por Dentro Por Sus Vitrales Son Tanto La Catedral De Chartres Como La Sainte Chapelle En París Me Centraré En Los Vitrales De Chartres Les Mostraré Algunos Vitrales Cuyas Fotografías Tomé Yo Hace Algún Tiempo Hay La Catedral De Chartres Y Esa Luz Especial Que Se Filtra Por Los Vitrales Y Que De Alguna Manera Colorea Las Piedras De La Iglesia De Los Momentos Más Hermosos Dentro De Esta Maravillosa Iglesia De La Imaginación Es Cuando Marcel Va Caminando Bañado Por La Luz De Los Vitrales Pero Un Momento Después Y Ya Fuera Porque Brillaba Un Rayo De Sol O Porque Mi Mirada Al Moverse Paseaba Por Los Vitrales Que Se Encendían Y Se Apagaban Un Incendio Móvil Y Precioso Tomaba El Brillo Mudable De Una Cola De Pavo Real Y Luego Se Estremecía Y Ondulaba Formando Una Lluvia Resplandeciente Y Fantástica Que Goteaba De Los Altos De Lo Alto De La Bóveda Rocosa Y Sombría A Lo Largo De Las Húmedas Paredes Como Si Yo Fuera No Por Una Iglesia Sino Por La Nave De Una Gruta De Irizadas Estalactitas Un Instante Más Tarde Los Cristalitos En Rombo Tomaban La Profunda Transparencia La Infrangible Dureza De Zafiros Que hubieran Estado Puestos En Un Inmenso Pectoral Pero Tras Los Cuales Sentíase Más Codiciada Que Sus Riquezas Una Una Momentánea Sonrisa Del Sol La Gruta Mágica Irizada De Todos Los Colores Proyectados Por Los Vitrales No Es Una Descripción Objetiva Es Una Creación Del Contemplador La Descripción De La Luz No Solo Está Mediada Por La Refracción Que Provoca Su Paso Por Los Vidrios Coloreados De Los Vitrales Sino Mediada Sobre Todo Por Su Cuerpo El Cuerpo Del Narrador Por Un Lado El Movimiento Por Otro Lado La Mirada De Sostlayo Ambos Refractan La Luz Y Configuran Esa Maravillosa Lluvia Resplandeciente Y Fantástica Que Goteaba De Lo Alto De La Bóveda Rocosa Y Sombría Que Provocan Ese Incendio Móvil El Efímero Despliegue De La Cola De Pavor Real Tornasolada De La Imaginación Esa Que Entra En Acción Con La Luz Del Sol Mediada Por Los Vitrales Movimiento Corporal Y Mirada Oblicua Son Las Matrices De Este Espléndido Resplandor Que Luego Cuando El Muchacho Se Detiene Fija La Luz En Una Infrangible Dureza De Zafiros La La Fuente De Esta Animación Que Culmina Con La Proposopopeya Del Pavo Real Es La Conciencia Del Contemplador En la Que La Luz Se Refracta Proyectando El Espectáculo De Un Incendio Móvil Para Luego Enfriarse Endurecerse Y Quedar Tan Fijo Como Un Zafiro Tan Fijo De Hecho Como La Quietud Del Cuerpo Del Contemplador Que Ha Llegado A Un Punto De Inmovilidad Ahora Les Daré Un Breve Recorrido Por Los Vitrales De Chartres Si Que Son Verdaderamente Maravillosos Que Son La Fuente De Esa Luz Refractiva Tractada Que Ilumina No Solo La Conciencia Sino Las Piedras De La Iglesia Paso Ahora A Otro Tema A Los Paseos Por El Camino De Swan Y Por El Camino De Germán Combré Más Que Una Evocación De La Niñez Es 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 Búsqueda De Un Sentido De La Vida Un Trabajo Espiritual Incesante Para Obtener Equivalentes Verbales Que Puedan Comunicar Al Tiempo Que Lo Signifiquen El Proceso Mismo De La Búsqueda Por Por Es Que La Organización Narrativa No Es La Que Convencionalmente Asociamos Con Los Relatos De La Infancia Como Decía John Proust Nunca Nos Narra Lo Que Ocurrió Sino Predominantemente Lo Que Ocurría A Lo Largo De Muchos Años Con Lo Cuál Ya No Estamos Frente A Acontecimientos Que Se Encadenen Cronológicamente Atendiendo A Una Lógica De Causa Y Efecto Para Desembocar En Escenas Dramáticas Ni En La Narración Pormenorizada De Aquellos Acontecimientos Irreversibles Que En Los Relatos Convencionales Deciden El Destino De Un Niño Aquí El Relato Ni Siquiera Se Ordena En Torno A Secuencias Cronológicas Sino A Otros Principios De Estructuración Espacio Temporal Que Son De Orden Metafórico Este Es El Caso De La Rutina De La Tía Leoní Narración Fincada En Un Solo Domingo Paradigmático Y Un Solo Sábado Paradigmático Y En Una Organización Simbólico Espacial Que Es La Secuencia De Los Paseos Aunque En Una Primera Lectura La Pendiente Temporal De La Secuencia Textual Pudiera Crear En El Lector La Ilusión De Que Los Paseos Por El Camino De Swan Ocurren Primero Y Los Paseos Por El Camino De Germán Después Una lectura Más Atenta Nos Revela Formas Sintéticas De Agrupamiento Según Directivas Espaciales Espacios Que A su Vez Se Van Definiendo Importantes En Zonas Temáticas Si Si Rutina Forma Una Especie De Columna Temporal Sintética La Narración De Los Paseos Opera Una Bifurcación Espacial Encrucijada Espacial Que Poco A Poco Va Adquiriendo Dimensiones Espirituales Y He Aquí Un Pequeño Diagrama De Esa Forma Creo Que El Diagrama Deja Más o Menos En Claro La Idea De Una Temporalidad Metafórica Si En Estos Sábados Y Domingos Paradigmáticos De La Secuencia De La Tía Leoní Entreverados Con Las Secuencias De La Iglesia Si A Una Secuencia De La Rúquina De La Tía Leoní Le Sigue Otra De La Iglesia Y Así Y El Cambio De Pronto A Una Espacialidad Es Si Por Una Parte La Columna De La Si La Ven Como Una Y Acostada Si El Tronco La Pata De La Y Es Esta Temporalidad Que Había Yo Dicho Mil De Mil Hojas Porque Narra Un Sábado Paradigmático Y Un Domingo Paradigmático De Esta Manera Hay Un Trenzado Metafórico De Tiempo Metafórico Pero Al Llegar A Los Paseos La Organización Cambia La Organización De Los Paseos Es Acronológica Es Puramente Espacial Si Y Esto Está En Los Brazos Abiertos De La Y Griega A Lo Largo De Este Relato Se Subraya La Radical Oposición Entre Los Dos Caminos Entidades Espaciales Que Se Nos Proyectan Constantemente Incluso Desde Su Dimensión Topográfica Como Dos Paisajes En Contraste Dos Rituales Familiares Dos Experiencias Diferentes Por el Camino De Suan El Paisaje Es Rural Y Campesino Por el De Germán El Paisaje Es Boscoso Y Fluvial Así Y En Todos Los Sentidos Los Caminos Parecen Tomar Direcciones Opuestas A Tal Grado Que Para Acceder A Ello Marcel Y Sus Padres Deben Salir Por Puertas Diferentes Si El Paseo Es Por El Lado De Mese Eglis Pasando Por El Cardín Y La Propiedad De Suan Salen Por La Puerta Principal Caminan Por Las Calles De Combré Saludan A Los Vecinos Y Dejan Mensajes En Diversas Tiendas Por Encargo De Francois La Cocinera Más Allá De La Casa De Suan El Camino Se Abre A Los Sembradíos De Trigo Y De Amapolas Entre Los Que Surge La Rústica Iglesia De Sant André De Champ Para Llegar Finalmente A Montjuván Donde Residen Bante El Profesor De Piano Del Pueblo Y Su Hija Montjuván Es Siempre La Última Etapa Del Paseo Unas Imágenes De Estos Paseos Posibles Tanto En Fotografía Como En Los Maravillosos Cuadros De Monet Ahí Los Sembradíos De Trigo De Ilie Combré Ahí Los Campos De Amapolas Por Donde Pasea El Niño Con Sus Padres Ahí La Imaginación Entrevista De Un Niño En cambio Cuando Van De Paseo Por El Camino De Germán Salen Por La Parte Trasera De La Casa De La Tía Leoní Por La Reja Del Jardín Por El Lado De De Germán No Hay Contacto Con La Comunidad Es Un Camino Masagreste Bordeado Siempre Por El Río Vivón El Murmullo Del Río Y La Soledad Del Bosque Propician La Introspección Es El Camino De La Voz Interior Es El Camino De Una Vocación Posible Durante Los Paseos Siempre Hay Estaciones Momentos De Contemplación Del Mundo Para Poblar El Mundo Interior Nos Vamos A Detener En Algunas De Estas Estaciones Nada Más La Primera Es Por El Camino De Swan Y Primeramente Nos Detendremos En Tansonville Allí Ve Marcel Por Primera Vez A Gilbert La Hija De Swan Y De Odette De Quien Habrá De Enamorarse Perdidamente En La Tercera Parte Del Libro Aquí Aparece Fulgazmente En Contigüidad Con Los Espinos Blancos Y Rosas Que Lo Llevan A Un Éxtasis Semejante Al De La Experiencia De La Magdalena La Contigüidad De Gilbert Con Las Flores Hace De Ella La Prefiguración De Las Muchachas En Flor De Las Zonas Oscuras De Las Muchachas En Flor Sobre Todo Porque Esta Contigüidad Con Las Flores Tiene A Reforzar A Mimar Por Así Decirlo La Misma Forma Espejante De Contigüidad Muchas Páginas Antes En La Secuencia De La Iglesia Durante El Mes De María Cuando Aparece También Mademoiselle Bante Ya Entonces De Sexualidad Dudosa Y Aparece Literalmente Como La Encarnación De Las Flores Aquí En Tansonville Y De La Misma Forma Fugaz Aparecen Madame Swan Y El Barón De Charlus Sobre Sobre Quienes Se Cierne La Maledicencia Del Pueblo Que Asegura Que Son Amantes Y Que Swan Es Un Triste Corruz Ya Veremos Otra Perspectiva Al Respecto En Los Siguientes Libros Pero Por Lo Pronto Veamos Más De Cerca Esta Hermosa Experiencia De Éxtasis Con Las Flores Los Espinos Blancos Y Rosas Los Famosos Ovipin Esta Es Una Fotografía De Los Espinos Blancos Y Esta De Los Espinos Rosas En El Caminito Susurraba El Aroma De Los Espinos Blancos El Ceto Formaba Una Serie De Capillas Casi Cubiertas Por Montones De Flores Que Se Agrupaban Formando A Modo De Altarcitos De Mayo Y Abajo El Sol Extendía Por El Suelo Un Cuadriculado De Luz Y Sombra Como Si Llegara A Través De Una Vidriera El Olor Difundíase Tan Untuosamente Tan Delimitado En Su Forma Como Si Me Encontrara Delante Del Altar De La Virgen Y Las Flores Así Ataviadas Sostenían Con Distraído Ademán Su Brillante Ramo De Estambres Finas Y Radiantes Molduras De Estilo Florido Como Las Que En La Iglesia Calaban La Rampa Del Coro O Los Bastidores De Las Vidrieras Abriendo Su Blanca Carne De Flor De Fresa La Exaltada Contemplación De Estas Flores Inmediatamente Evoca En El Lector Aquella Primera Secuencia De Espinos Blancos Unas Veinte Páginas Antes En La Iglesia De Combré En El Mes De Mayo Durante La Secuencia De Los Sábados Es Notable Que Tejiendo Redes Descriptivas Afines Pero Exactamente Invertidas Una Descripción Puede Evocar Con Tal Fuerza Otra Muy Alejada En El Espacio Del Texto Allá En La Iglesia Los Espinos Blancos Habían Sido Descritos Metafóricamente En Términos Campestres Unas Flores Cuyo Olor Intermitente Era Como Un Murmullo De Intensa Vida La Cual Prestaba Al Altar Vibraciones Semejantes A Las De Un Seto Salvaje Sembrado De Vivas Antenas Cuya Imagen Nos La Traían Al Pensamiento Algunos Estambres Casi Rojos Que Parecían Conservar Aún La Virulencia Primaveral Y El Poder Irritante De Insectos Ahora Metamorfoseados En Flores Aquí Por el Camino De Suán En Pleno Campo A Las Flores Se Las Describe En Términos De Arquitectura Eclesiástica Allá Las Flores En El Altar Eran Como Las De Un Seto Salvaje Aquí El Seto De Flores Forma Capillas Marcel Tiene La Impresión De Estar Aquí Frente Al Altar De La Virgen Allá Cuando Efectivamente Estuvo Frente Al Altar De La Virgen Había Tenido La Impresión De Estar Frente A Un Seto Salvaje Las Metáforas Que Organizan Estas Descripciones Son Perfectamente Recíprocas De Tal Suerte Que Las Dos Secuencias No Pueden Sino Entrar En Un Juego De Ecos Y Reflejos Ahora Bien Este Cuidadoso Bordado De Metáforas Recíprocas Un Verdadero Acto De Vituosismo Verbal Por Parte De Proust No Es Sino El Contexto Que Ha De Reunir Otro Tipo De Significaciones En Ese Ir Y Venir Entre Una Y Otra Secuencia Encontramos Interesantes Transformaciones Del Orden De Lo Metafórico En Ambas Descripciones Hay un Gran Espuerzo Por Penetrar La Significación Del Placer Especial Que Le Provoca Al Contemplador Estas Flores En Ambos Casos Hay un Fracaso Parcial Pero Si Marcel No Logra Descifrar Totalmente Su Arrobamiento Hay No Obstante Una Intensa Labor De La Imaginación En La Transfiguración De La Imagen De La Flor Allá En La Iglesia La Introspección Lo Lleva A Proponer Un Equivalente Y Piensa Cuando yo Quería Seguir E Imitar En lo Hondo De Mi Ser El Movimiento De Su Florescencia Lo Imaginaba Como El Cabeceo Rápido Y Voluble De Una Muchacha Blanca Distraída Y Vivas Con Mirar De Coquetería Y Pupilas Disminuidas Mimesis De La Flor Equivalente Espiritual Profundo De La Impresión Recibida Aquí De Manera Insospechadamente Aristotélica Mirar Y Imitar Y En Francés El Verbo No Es Imité Sino Mime Es Es decir Mimar Imitar No Es Copiar Es Es Transponer Es Encontrar Un Equivalente Es Crear Según Proust Al Contemplar Un Objeto Este Queda Incorporado A Nuestra Subjetividad De tal De tal De tal manera Que su Realidad No Una Una Búsqueda Del Equivalente Espiritual Que le De Sentido Una Mimesis Interior Es por ello Que más allá Y contra Toda una Poética Realista Que propone Copias Fieles De la Realidad Para Proust La Imitación Profunda De una Flor No es Otra Flor Idéntica O Semejante Es Una Muchacha Abordaremos Ahora Los Paseos Por el Camino De Germant En los Paseos Por el Camino De Germant Se Multiplican Las Experiencias De Arrobamiento Cuyo Paradigma Nuevamente Es La Experiencia De La Magdalena Entre Otras Es Memorable La Contemplación De Un Garrafas Sumergidas En El Río Vivón Exaltadas En La Perfecta Interpenetración De Los Contrarios Visión De Unidad En Plena Fuga Entreteníame En Mirar Las Garrafas Que Ponían Los Chicos En El Río Para Coger Pececillos Y Que Llenas De Aguas Del Río Que A Su Vez Las Envuelve A Ellas Son Al Mismo Tiempo Continente De Transparentes Flancos Como Agua Endurecida Y Contenido Encerrando En Un Continente Mayor De Cristal Líquido Y Corriente Y Y Evocaban La Imagen De La Frescura De Manera Más Deleitable E Irritante Que Si Estuvieran En Una Mesa Puesta Porque Me La Mostraban Fugitiva Siempre En Aquella Perpetua Aliteración Entre El Agua Sin Consistencia Donde Las Manos No Podían Cogerla Y El Cristal Sin Fluidez Donde No Podía Gozarse El Paladar Lo Interesante De Este Texto Es Que Está Construido En Torno Al Oxímoron Como Figura Maestra Ahora Bien Una Definición Común Del Oxímoron Como Podemos Ver Ahí En Pantalla Es Que Identifica Una Palabra Con Otra Que Tiene Un Significado Contradictorio U Opuesto De Hecho Podríamos Decir Que El Oxímoron Predica De Un Objeto Su Contrario Por Ejemplo Una Claridad Oscura En La Descripción De Proust Las Frases Agua Endurecida Cristal Líquido Al Mismo Tiempo Contenido Y Continente Son Algunos Ejemplos De La Figura Del Oxímoron Reiteradamente Utilizada En Este Pasaje Pero Me Parece A Mí Que El Verdadero Hallazgo Semántico Retórico De Esta Descripción Es La Maravillosa Frase Aliteración Perpetua En Efecto En Esta Visión Extasiada De La Unión Efímera De Los Contrarios Resalta Ese Maravilloso Hallazgo Que Se Propone Como El Equivalente De La Experiencia De Unidad La Frase Aliteración Perpetua Y Yo La Voy A Manejar En Francés Porque En Francés Es Aliteración Perpetuelle Aliteración Perpetuelle Ahora bien La figura Retórica De La Literación Consiste En La Repetición Del Mismo Sonido En Una Palabra O En Una Frase Un Ejemplo Clásico Son Los Versos Famosos De Rubén Darío En Era Un Aire Suave Que Desdenes Rudos Lanza Bajo El Ala Bajo El Ala Leve De Leve Abanico O Bien Otro Verso Del Mismo Poema La Regia Y Pomposa Rosa Pompadur En La Descripción De Las Garrafas En El Río Vivón La Frase Aliteración Perpetuelle Es Triplemente Aliterativa Se Repiten En Un Hermoso Espejeo Los Sonidos L T Y P En Español Entre Ambas Palabras Solo Hay Aliteración En El Sonido T Aliteración Perpetua Al Interior De La Y Al Interior De La Palabra Perpetua Se Da Otra Aliteración Con El Sonido P En Cambio En Francés Aliteración Perpetuelle La L Fluye Entre Las Dos Palabras Las Envuelve En Su Liquidez Como El Agua A Las Garrafas Aliteración Perpetuela Si El Oxímoron Es La Figura Privilegiada Que Organiza Esta Descripción Agua Andurecida Cristal Líquido La Fascinación Por La Experiencia De Una Entidad Continente A A Vez Contenida Se Refleja En Aliteración Perpetuela Combinación Fonético Semántica Que Hace Lo Que Dice A Esto Le Llama A Esta Característica De La Sintaxis Proustiana Leo Spitzer La Llama Sintaxis Onomatopeyca Porque Como hemos Visto El Adjetivo Perpetuela Es Aliterativo Con respecto Al nombre Que Califica Aliteración Gracias a La L Y a La T Interpenetrándose Como Las Garrafas Desafortunadamente Ese Efecto No Se Percibe En Español Pues Al no Tener L La Palabra Perpetua Se Pierde Esa Sensación De Liquidez Que Envuelve Y Espejea En Ambos Términos En Francés Igualmente Memorable Creo Yo Es La Serie De Cuadros Muy Al Gusto De Monet De Libio Sin Nenúfares Acuáticos Y Aguas Que Se Miran En El Cielo Aquí Y Allá En La Superficie Enrojecía Como Una Fresa Una Flor De Nenúfar Escarlata Con Los Bordes Blancos Un Poco Más Lejos Comenzaban Abundar Las Flores Ya No Tan Lisas Más Pálidas Graneadas Y Rizosas Y Dispuestas Por El Azar En Lazos Tan Graciosos Que Parecía Que Iban Flotando A La Deriva Tras El Melancólico Desfallecer De Una Fiesta Galante Desatadas Guirnaldas De Rosas De Espuma Más 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 Allá Se Apretaban Unas Contra Otras Formando Un Verdadero Macizo Flotante Igual Que Pensamientos De Un Vergel Que Habían Venido A Posar Como Mariposas Sus Alas Azuladas En La Oblicuidad Transparente De Aquel Torrente De Agua De Aquel Parterre También Celeste Porque Ofrecía A las Flores Un Suelo De Más Precioso Color Más Tierno Aún Que El Color De Las Mismas Flores Y Ya Hiciera Chisper En Las Primeras Horas De La Tarde Bajo Los Nenúfares El Calidoscopio De Una Felicidad Recogida Silenciosa Y Móvil Y Ya Se Llenara Hacia El Anochecer De Las Rosas Y Los Oros Del Poniente Como Un Puerto Lejano Cambiaba Incesantemente Para Estar Siempre Concorde Alrededor De Las Corolas Que Mantenían Los Tonos Más Fijos Con Lo Más Profundo Fugitivo Y Misterioso De Cada Hora Con Lo Infinito De Cada Hora Y así Parecía Que Las Hizo Florecer En Pleno Cielo Ya La Metáfora De Las Flores Como Mariposas Conecta Conecta Espacio De Arriba Con El De Abajo Conexión Que Refuerza La Doble Cualidad Del Parter Acuático Y Celeste La Luz Opera El Resto De La Transformación El Cielo Reflejado En El Agua Aparece Como La Tierra En La Que Florecen Los Pensamientos Extraordinaria Descripción Impresionista Que Funde Y Confunde En Sus Reflejos La Tierra El Agua Y El Cielo Más Aún La Descripción Con Los Mismos Principios Compositivos Alude Claramente A Este Cuadro De Monet Específicamente Nenúfares Con Lirios Y Nubes Hay un Hermoso Espejeo Entre El Arriba Y El Abajo En Este Cuadro De Monet Y Estos Macizos De Flores Plantados En El Agua Y En El Cielo Nos Hacen Pensar También En Nuestras Chinampas Prehispánicas Esas Que Aún Existen En Xochimilco Todo El Estanque Descrito De Manera Impresionista Evoca Hasta La Alucinación Los Innumerables Cuadros De Nenúfares Que Pintó Monet La Evocación No es Casual Ya que Proust Deliberadamente Echa Echa Mano De Estrategias Impresionistas Para Muchas De Sus Descripciones Y Bueno En Algún Momento Di Aquí Mismo Un Curso Completo Sobre Proust In Estética Impresionista Ahora Un Pequeño Paseo Por Algunos De Los Nenúfares De Monet Bueno Pues Este Fue Un Breve Recorrido Por El Primero De Los Siete Libros Que Conforman En Busca Del Tiempo Perdido Fue Más Muchísimo Más Lo Que Deje Fuera Y Yo Sé Que Como Almas En Pena Todos Esos Maravillosos Momentos Que No Visité Me Vendrán A Perseguir Por Las Noches Por No Haberles Dado Y Finalmente Quisiera Compartir Con Ustedes Un Hermoso Video Que Elaboró Y Me Regaló La Doctora Reina Paniagua Una De Las Integrantes De Mis Seminarios Sobre Proust Y Es Un Hermoso Video Que Constituye Un Puente Visual Y Musical Entre El Primero Y El Segundo Libros Espero Lo Disfruten T T T T T T T T T ¡Gracias! 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 ¡Gracias!